Mi cuñado, porque ya descubrimos que si es casada Y esto dice y suena, más o menos así Pero el que la pide la baila Sabor ¿Para qué me llamas? Si dices que no habrá un mañana Y recuérdeme cuál es Solamente me hablas de él Soy un caprillo, el sueño de una noche loca El beso nuevo de Bogotá ¡Aca, aca, 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 aca Que si supieras quién soy yo se moriría Que depende de ti Que va para Farra Que depende de ti Para otra vez amor Saludos para toda la banda de la presa De ese negro te No te vayas dejando miguitas de paz De caricias y besos que no volverán Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz De caricias y besos que no volverán Y como dice El beso nuevo de otra boca La fantasía de otra piel Dices que es tan bueno que nunca podías Que si supieras quién soy yo se moriría Que depende de ti Que depende de ti Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz Y ahí va para Don Neto De caricias y besos que no volverán Y así se disfruta Y así se disfruta En la unidad de Azcapuzanza Es amor Rico, rico, rico De caricias y besos que no volverán No te vayas dejando miguitas de paz De caricias y besos que no volverán Los dejases colgados carnal Sabor, sabor Sabor, sabor Para otra vez amor Ya está para la hermana del novio Dentro del corazón Y es soltera No te vayas dejando miguitas de paz, caricias y besos que no volverán Y ahí va para el Richard Y ese don Beto ya se durmió No te vayas dejando miguitas de paz, caricias y besos que no volverán Y ese don Beto ¡Jesús! Saludos para la hermana del novio ¡Y así goza!